Música Aniunaseyo chingus Como estan el dia de hoy bienvenidos A un nuevo video de chisme coreano Con mi shiro de shiro no yume comadres Ay no 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 Resulta que la comadre chen se va a casar Y va a tener un hijo ahí esta Eso es lo que esta pasando Ese me chiquemen ya lo confirmó El ya lo confirmó todo mundo ya esta enterado De que la chen nos puso el cuerno Chen se va a casar va a tener un hijo Ese me chiquemen ya lo confirmó a través de un comunicado El hizo una cartita a mano Donde nos explicó todo La comadre se disculpó con el fandom Pero miren hermanas vamos a hablar bien a detalle de todo eso Asi que no olvides suscribirte A este canal activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aqui abajo en la caja de descripción No olvides darle like a este video Porque asi me ayudas a que yo pueda seguirte grabando mas videos Pues resulta comadres Que nadie se esperaba este anuncio Y es que la comadre chen nos agarro de la peluca Pero asi Cristo rey Como Como que me fue infiel Como que me puso el cuerno Y yo no me habia enterado Resulta que el dia 13 de enero de 2020 De este lado del mundo SM Entertainment nos estaba dando la noticia del año Asi de la nada la comadre A traves de un comunicado Nos estaba informando que la comadre chen se iba a casar Y nosotras Como pero a ver Que no Quedamos sorprendidas No enojadas Sorprendidas Cabe aclarar Las enojadas Las enojadas son las del otro lado Las enojadas son las coreanas Ahorita vamos a hablar de esas tambien Pues resulta que SM Entertainment a traves de este comunicado Nos estaba informando Que chen habia conocido a una persona De la cual se habia enamorado Tenian sentimientos mutuos Y pues se iban a casar Tambien informaron que la comadre La novia de chen No es ninguna famosa No es conocida dentro del mundo del kpop No tiene una vida publica Como lo tiene chen Por lo cual No revelaron ni el nombre Ni mas detalles Acerca de esta situacion Lo unico que dijo SM Entertainment Es que la comadre chen Se va a casar En una ceremonia privada Unicamente acompañado De su familia De sus amigos mas cercanos Y de la familia Pues de la novia Todo esto para mantener En privado Su vida personal La vida de su novia O de su futura esposa Asi como la vida de la familia De todas las personas Que rodean a esta señorita Resulta que el fandom Pues si Nos volo la peluca Bien feo Porque Pues osea No nos los esperabamos Ni siquiera habia indicios De que la comadre No solamente tenia novia Sino ya hasta se iba a casar Y no solamente eso Que la mujer esta embarazada Y nosotras Osea No estoy lista Para ser madrastra No lo estoy Yo si me veia Con mi vestido blanco Llegando a la capilla coreana Al lado de chen Y yo dije Salud por chen Dentro de este mismo comunicado SM Entertainment Le pidio a los fans Que apoyen a chen Que le manden la bendicion Que le manden el abrazo Y que no porque se vaya a casar Y no porque vaya ya A formar una familia Va a dejar de promocionar Sino todo lo contrario Chen va a seguir siendo parte De los artistas De SM Entertainment Va a seguir promocionando Con EXO Y va a seguir promocionando De manera solitaria Tal y como lo venia haciendo Hasta el momento En este primer informe Lo que se nos estaba anunciando A los fans Es que Chen se iba a casar Después una fuente cercana A SM Entertainment Y a Chen Reveló que si Que la comadre Iba a ser padre Que la novia de Chen Estaba embarazada Resulta que esta fuente cercana A SM Entertainment Dijo que es cierto Que la futura novia de Chen Estaba embarazada Y que debido a que No es una celebridad Pues están manteniendo Todo esto Muy al margen Y lo único que hizo Chen Es anunciar Que pues se va a casar Después de que salió Todo esto Chen agarró Sus redes sociales Y a través de una carta Escrita a mano Donde explicó Pues toda la situación Que estaba viviendo La comadre Chen dijo Saben que miren Lo que pasa es que Yo no les podía contar Porque luego ustedes Son bien locas Y luego se vuelan bien feo Y yo no sabía Como contarles este chisme No dijo eso Pero Lo que si dijo Chen En esta carta Que escribió a mano Es que se disculpaba Primeramente con el fandom Por toda la forma En la que estaba sucediendo Esto comadre No tienes nada que disculparte La felicidad No es motivo de disculpas Mira Si tu felicidad Le incomoda a alguien más Pues que pena Pero tú no tienes Por qué andar pidiendo disculpas Porque te enamoraste Porque vas a formar Una familia Comadre Que pensaban las coreanas Que te ibas a casar con ellas Por Dios Con lo tóxicas Que son las comadres Chen se disculpó A través de esta carta También dijo que También reveló En esta carta Que ya venía platicando Con los integrantes de EXO De toda esta situación Y ya había platicado Con la agencia Obviamente Los integrantes de EXO Ya conocen Toda esta situación Y eso es lo que digo Gracias comadre Porque no queremos Que te pase lo que le pasó A otro integrante De otro grupo Que me la andan sacrificando Nada más porque formó Una familia Siguiendo con esta carta Que escribió Chen Dijo que Pues él tenía una Novia Con la cual Con la cual decidió Pasar el resto De su vida Que estaba preocupado Por cómo es que El fandom Iba a reaccionar A esta situación Pero pues Él ya no podía esperar Mira comadre Tú tranquilo El fandom Al menos de este lado Del mundo Estamos O sea Si estamos En shock Estamos impactadas Porque no lo veíamos Venir Pero estamos Sorprendidas Pero no estamos Ni enojadas Ni tristes Al contrario Comadre La bendición Y que bueno Que eres feliz Y también dentro De esta carta Reveló que viene Una bendición En camino No dijo exactamente Que va a tener un hijo Pero si dijo Miren comadre Llegó una bendición A este camino Realmente no sabía Que iba a pasar Pero esta bendición Que se viene Me dio las fuerzas Para salir al mundo Y decirle Saben que comadre Ya basta De hacerse ilusiones Conmigo Porque soy señora casada Y voy a tener un hijo Y que pues Está muy agradecido Con los miembros De EXO Que lo felicitaron Y que se tomaron Esta noticia Pues de manera positiva Y que también Con el fandom Que lo ha estado apoyando Y que va a seguir Trabajando por el fandom Por los integrantes de EXO Para dar la mejor versión De él Y hermanas Mira Adelante Tú date Si te quieres tomar Un sabático También Bueno no es que ya viene Tu servicio militar También O ya hizo su servicio militar Esta señora Ay no me acuerdo Chen 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 No Chen No ha hecho el servicio militar ¿Y cómo le va a hacer? Ay Se va a perder dos años De la vida de su baby Hermanas La Chen tiene 27 años Creí que tenía como 24 25 Obviamente Después de que todo Esto se reveló Al público No tardaron Los medios de comunicación Y los fans En crear rumores Y sacar notas Acerca de toda esta situación Uno de los rumores Que mayor fuerza cobró Es que Chen Estaba revelando esto Porque el mismo día Que SMG Estaba dando a conocer La noticia Chen se estaba casando A lo cual SMG Rapidamente contestó Que era todo falso Que Chen No se está casando Que la pareja Está planeando Toda esta situación Y también desmintió Que la novia de Chen Tuviera 7 meses De embarazo Porque ya ven Que las comadres fans Luego luego A crear rumores Y no SMG Dijo que todo esto Es falso Que lo único oficial Es lo que ellos Han dado a conocer A través de un comunicado Pero que de ahí en fuera Todos los rumores Y todas las noticias Que salgan acerca De el matrimonio De Chen Y de su novia Son falsas Y que la agencia Se va a abstener Pues básicamente De dar más información Porque ahí ya corresponde La vida privada De su artista Por otro lado Comadres Hablando de la reacción De los fandoms Resulta que Pues el fandom De EXO Está claramente Dividido En dos secciones El fandom Internacional Y el fandom Coreano Como el resto De los grupos De K-Pop El fandom Internacional Todos dijimos Ay que como Ay pues felicidades Felicidades a la comadre La bendición Pero El fandom Coreano No se lo tomó De muy buena manera Comadres El público Coreano Está muy enojado Con la comadre Chen Como si los hubiera Traicionado Como si tuviera que Pedirles disculpas Por llevar una vida Privada Por llevar una vida Fuera de esta vida De idol Que tiene Hermanas No se confundan No se confundan Hermanas coreanas Que el hombre Sea parte de un grupo De K-Pop No quiere decir Que les pertenezca No quiere decir Que ustedes Son dueñas de su vida No hermanas No vivan equivocadas Por favor Reaccionen ¿Ok? Y están pidiendo Que Chen Deje Exo Que se disculpe Con ellas Y que todavía La comadre Deje Exo Ay hermanas Por Dios Hasta creen Que van a sacar A Chen De Exo Si es una De las voces Principales Ay hermanas Tampoco sean Tampoco sean Tan ilusas Por favor Y además El fandom De Exo Está mayormente En el extranjero En China Ya sabemos Que en este tipo De noticias El fandom De Corea del Sur No reacciona De la mejor manera Pues miren Comadres Al final de cuentas Sea lo que sea Que piense El público latino O el público coreano Lo único que importa Es que la comadre Chen Este feliz La verdad es que En este canal Las comadres Somos muy positivas Y muy alegres Entonces Le mandamos la bendición Y cuando quieras Madrastra Comadre Aquí yo estoy Tú no te preocupes Ya hermanas Basta con ese chiste Porque ya Ay no hermanas ¿Saben qué? Les voy a dar de paso Ya que estamos aquí Grabando Otra noticia Que se reveló El día de hoy Recuerdan que en el video anterior De chisme coreano Les había informado Que la fiscalía De Corea del Sur Había solicitado A la corte coreana Que arrestaran a Sungri Por los 7 cargos Que le están investigando De manera preventiva Para que no se fuera A escapar la comadre Pues resulta que hoy 13 de enero Allá en Corea del Sur La corte coreana Ya dio una resolución A esta petición De la fiscalía Y la corte dijo No No vamos a detener a Sungri Lo que dijo la corte coreana Es que No hay elementos Para detener a Sungri De manera preventiva Por lo cual Esta petición Que hizo la fiscalía Fue desestimada Y se espera Que en las próximas fechas Pues ya se pueda definir El rumbo Hacia el juicio De Sungri O de lo que vaya a suceder En un futuro Con este ex integrante De Big Bang Pues nada Eso es lo que les quería contar Es una noticia Super chiquita Pero creo que era bueno Como recalcar Que la comadre Pues no va a ser detenida Y que la corte coreana Desestimó la petición Que hizo la fiscalía Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo en la caja De descripción No olviden darle like A este video Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Ok Adiós